Partida en el clásico Alberto H. Cipriani, la alargada es un poquitico mala para Amadeus, queda en el último lugar, va rápidamente Sultánico a la puntada, Angora a perseguirlo, el caballo Rayo Láser se coloca en el tercero, Lucky Ford va al cuarto, en el quinto corre a firmo con Guillén, también Hawk Penn va a la pelea, detrás de este quedó Clochard, penúltimo vino Veritas y Amadeus anda en el último lugar. Los primeros 400 metros en el clásico Alberto H. Cipriani en 23.2 con Sultánico escapado, Sultánico lleva 5, 6 cuerpos en el primer lugar, en el segundo Arangor, tercero Rayo Láser, cuarto Lucky Ford, quinto Clochard que comienza a aproximarse, luego a firmo detrás de este Hawk Penn, seguidamente corre Guillén, penúltimo Amadeus se quedó Beno Veritas en el último lugar, escapado Sultánico en la punta, trae unos 10 cuerpos y muy fácil Sultánico cuando se acercan a la última curva, ahora atropella fuerte Clochard por la parte exterior y también Rayo Láser y desde el fondo mejora un poco por la parte exterior el caballo Amadeus cuando vienen ya a la última, ya cayó el jinete de Sultánico cuando entraron en plena recta final, aprovechó el caballo Rayo Láser con Clochard para venirse a pelear en el primer lugar, entre tanto ataca ahora también Amadeus por el centro, Rayo Láser se viene a la punta, insiste ahora en la pelea el caballo Amadeus y vuelve a D'Angor y Clochard también insiste en la pelea pero Rayo Láser domina, Clochard reacciona y vuelve a la pelea por la parte exterior, Rayo Láser con Parra, les gana el clásico Clochard para el segundo, ganó Rayo Láser número 4, segundo Clochard, en el tercero Amadeus, el cuarto es para el caballo Amadeus. Partida, la largada es bastante pareja, Rayo Láser se viene a la delantera, ataca Sultánico por dentro para el segundo, Clochard anda tercero, en el cuarto puesto corre el caballo Majestic Sun, quedó quinto y último del ejemplar Hotpens, está Sultánico pasando a dominar el clásico Francisco de Miranda de la temporada oficial de 1987, siempre con el potro Rayo Láser en el segundo lugar. En el tercero corre Clochard, cuarto anda Majestic Sun, quinto y último Hotpens, sigue Sultánico dominando el clásico pero Rayo Láser lo controla bastante cerca, 23 exactos los primeros 400 metros, Sultánico pelea con el caballo Rayo Láser, Clochard bien colocado en el tercero, ataca para el cuarto Majestic Sun y viene para el quinto Hotpens, pasó Rayo Láser a la delantera pero allá viene el potro Clochard que corre mucho por la parte exterior de la cancha, el potro Clochard en 47, los 800 entran en la recta final, domina Rayo Láser que domina Rayo Láser pero Clochard viene a comprometerlo, Rayo Láser adelante, Clochard en el segundo, insiste para el tercero Sultánico, Rayo Láser crecido en la punta, en el clásico Francisco de Miranda, les gana Rayo Láser el clásico Francisco de Miranda, Clochard llegará segundo, les ganó Rayo Láser con Douglas Valiente, segundo Clochard, partida, la alargada es pareja, Rayo Láser con su velocidad característica viene a la delantera, lo persiguen Volantín y Gallardete, en el cuarto corre Clochard, en el quinto el caballo Genuine Dancer, se va Rayo Láser a la delantera con Volantín en el segundo, ataca para el tercer puesto Gallardete, para el cuarto Clochard, último Genuine Dancer, sigue dominando Rayo Láser, el clásico asociación hípica de propietarios de la temporada oficial de 1987, el potro Rayo Láser va en un tren cómodo de 25-2, los primeros 400 metros, siempre con Volantín en el segundo, el caballo Gallardete en el tercero y Clochard en el cuarto, Genuine Dancer continúa en el último lugar, van así a la recta de enfrente y Gallardete cae sobre Rayo Láser que mantiene el primer lugar, Insiste ahora Clochard por la parte exterior para el tercero y Volantín queda cuarto, mientras que el caballo Genuine Dancer anda en el último lugar, Rayo Láser adelante en 54, los 800, insisten Gallardete y Clochard contra el puntero Rayo Láser y Volantín permanece cuarto, pero Rayo Láser conserva el primer puesto, aunque la pelea para el segundo es entre Clochard y Gallardete en 1'15-1, los 1200 metros, domina Rayo Láser el clásico asociación hípica de propietarios, Gallardete a la carga contra Rayo Láser que se mantiene en el primer lugar, Clochard en el tercero, Volantín en el cuarto, Rayo Láser adelante, aunque Gallardete insiste en la pelea cuando entran ya en la recta final, Rayo Láser dominando el clásico, Gallardete a la carga por el centro contra Rayo Láser, Clochard para el tercer puesto, Rayo Láser se les viene de punta a punta en el clásico asociación hípica de propietarios, la milla en 1'41-3, domina Rayo Láser el clásico, insiste Gallardete por fuera, les gana Rayo Láser, Gallardete a la carga, pero ganó Rayo Láser. En el clásico Antonio José de Sucre de la temporada oficial de 1986, Real Madrid por la parte central va a la delantera, lo persigue por dentro Greco Romano y también el caballo Zarao, igualmente ataca por el lado exterior Sultánico, Rayo Láser corre quinto, en el sexto anda el ejemplar Chocolatero, detrás de Chocolatero se mueve Clochard, quedó el ejemplar a firmo en el último puesto, 23 segundos exactos, los primeros 400 metros domina Greco Romano, la situación insiste para el segundo puesto el caballo Real Madrid, Sultánico tercero Rayo Láser, cuarto quinto Zarao, en el sexto anda Chocolatero, luego Clochard sigue a firmo en el último puesto, Real Madrid contra Greco Romano, mientras que viene al tercer puesto avanzando Rayo Láser con Sultánico, Clochard avanza por fuera y también por dentro trata de colarse Zarao con el caballo Chocolatero, cuando gilan la última curva, entran en la recta final Real Madrid dominando el clásico Antonio José de Sucre, insiste Rayo Láser por fuera, 47-1 los 800, viene Clochard corriendo mucho en los finales por la parte central, está el caballo Rayo Láser contra el puntero Rayo Láser y Real Madrid deciden en 1-13-1 los 1200 metros, domina el caballo Real Madrid, insiste Rayo Láser, interesante final, ganó Real Madrid por dentro, partida, la alargada es bastante pareja, Rayo Láser con la velocidad que lo caracteriza, se viene con sin decir a pelear por el primer puesto, por dentro ataca Volantín para el tercero y Gallardete para el cuarto, luego está corriendo Clochard con Vino Veritas y afirmo, se quedan Chalón y Aragonero en los últimos puestos, sin decir el pupilo de Julio Ayala, domina el clásico Simón Bolívar del 87, en 23-4 quintos los primeros 400, Rayo Láser corre segundo, Gallardete bien colocado en el tercero, cuarto Volantín, en el quinto afirmo, sexto Clochard, séptimo Vino Veritas, octavo Chalón, noveno y último Aragonero, el público recibe con una ovación muy cerrada, a los ejemplares cuando pasan por PES primera frente a las tribunas, siempre con sin decir adelante, en el gran premio clásico Simón Bolívar del 87, Rayo Láser segundo, Gallardete muy bien colocado en el tercero, Volantín anda cuarto, en el quinto afirmo, luego Clochard, Chalón, Vino Veritas, último Aragonero, van así a la recta de enfrente, sin decir, domina el clásico Simón Bolívar de 1987, el caballo Rayo Láser conserva el segundo, los 1200 en 1.13-3, tren cómodo de carrera para sin decir, sigue Rayo Láser segundo, Gallardete tercero, cuarto Volantín en el quinto afirmo, en el sexto Clochard, luego Chalón, Aragonero un tanto comprometido, y último se quedó ahora el caballo Vino Veritas, Rayo Láser y Gallardete contra sin decir, la milla 1.39, y el caballo Gallardete desplaza por la parte exterior de la cancha, y se viene Gallardete a la delantera, en el segundo quedó Rayo Láser, en el tercero sin decir, Volantín para el cuarto, para el quinto puesto, corre el caballo firmo, y allá viene Aragonero, a tratar de descontar ventaja, pegado a la baranda, cuando giran la última curva, entran en la recta final, con Gallardete adelante, Aragonero corriendo mucho en los finales por dentro, viene a firmo para el tercero, Volantín para el cuarto, Gallardete crecido, pero Aragonero corre mucho, pegado a la baranda interior, Aragonero contra Gallardete, se defiende Gallardete, domina el caballo Gallardete, el clásico Aragonero, segundo con afirmo, gana Gallardete, Juega o banquea tu caballo favorito, con los puestos hípicos, de la mejor página, apuestasroyal.com, líder indiscutible, aquí en el hipódromo partida, en el vigésimo clásico internacional del Caribe, por la parte interior, viene el Huataco a la delantera, y ataca Inbol por fuera, y también se incorpora Gallardete, en la pelea con Gixi Princess, Rayo Láser corre en el quinto lugar, se ha ido Gixi Princess a la delantera, en el segundo puesto, corre Inbol, en el tercer lugar anda el Huataco, Rayo Láser corre cuarto, en el quinto trata ahora de avanzar, después corre Lucky Baby con Gallardete, más atrás lo está haciendo el ejemplar, Lucky Baby con el platido, y también Quisqueya, luego impecable, después corre Invasión con Rosa Blanca, penúltimo Mr. Alberto, último, se está quedando ahora el ejemplar persecución de Colombia, está dominando la situación Gixi Princess, en el vigésimo clásico internacional del Caribe, aquí en el hipódromo, el nuevo comandante, la pelea por el segundo, entre Inbol y el Huataco, Rayo Láser de Venezuela, corre cuarto y Gallardete anda bien colocado, en el quinto lugar, en el sexto corre Lucky Baby, desde el fondo mejora mucho impecable, y también el platido junto con el ejemplar Van Gogh, está Rayo Láser por la parte exterior de la cancha, desplazando, y se viene con Inbol a pelear por el primer lugar, Rayo Láser el venezolano, desplaza por fuera, y se viene a dominar el clásico del Caribe, en el segundo puesto corre Inbol, en el tercer puesto trata de avanzar Gallardete, desde el fondo, y también se cuela el caballo impecable, por la parte interior, Rayo Láser el venezolano, domina el clásico del Caribe, cuando entra ya en la recta final, Rayo Láser adelante, con el jilete Torrealba, ataca por dentro para el segundo puesto, el ejemplar Gallardete, que corre mucho pegado a la balanda interior, Gallardete y Rayo Láser, y también cae fuerte el caballo impecable, en los finales, y Lucky Baby por fuera, Gallardete por dentro, Rayo Láser por el centro, los caballos venezolanos, asegurando el clásico, en gran forma, foto para Rayo Láser y Gallardete, mis amigos, Venezuela logra su cuarto triunfo, en el clásico internacional del Caribe, en una... ...ordinaria. No más que esperas para cobrar tus tickets ganadores, no más que esperas cuando recargues y retires, no más condiciones en los límites de retiro y recarga, escúchame bien lo que te voy a decir, con Apuestas Royal, todo es automatizado, recarga y cobre su dinero, cuando quiera, como quiera, y donde quiera. Impresionante, ¿verdad? Así, tal cual como lo escuchas. Disfruta del tipismo internacional, con la aplicación número uno, en la categoría de casino. Y pódromos, en los Estados Unidos, te lo tengo, los de Francia, te los tengo, Irán, te los tengo, Nueva Zelanda, Japón, Reino Unido, te los tengo. Además, puedes ver la carrera que apostaste, en vivo, en viento real. Todo esto en, www.apuestaroyal.com o descarga la aplicación, Ruleta Royal.